A través de un comunicado a la opinión pública, el mandatario de los Vallenatos, Meillo Castro González, rechazó rotundamente los actos de corrupción que se pueda presentar al interior de las entidades al servicio público del municipio de Valledupar. Desde el gobierno local, estamos prestos a colaborar con las autoridades ante la solicitud de cualquier información. Nuestro mayor interés es poner el orden en la ciudad y para ello, estamos listos para contribuir, aportar y seguir trabajando de manera articulada con la Fiscalía. Ante estos hechos, es necesario y urgente adelantar un proyecto de modernización que nos permita seguir evitando los actos que se han venido presentando en dicha secretaría. Meillo Castro González, alcalde de Valledupar. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.